Estoy más o menos, porque no paro de pintar, por suerte. Estoy todo el día, no pinto con horario, ¿comprendés? Pinto de ratos. Ahora estoy todo el día arriba de la pintura y dando vuelta a la pintura hasta que me voy a acostar a ver con lo que voy pensando lo que voy a hacer mañana. Y me despierto con eso, cómo voy a arreglar el cuadro que dejé pantalón. El día anterior, pero no estoy como un fanático con el pincel en la mano todo el día. Además, estoy pintando en una forma que tengo que esperar mucho entre color y color, ¿comprendés? Porque pinto sobre seco, el acrílico tiene que estar muy seco para que vos con el otro color no lo levantes. No, que no lo borres, entonces tengo que esperar que seque. Cuando hay sol como hoy, lo saco y en diez minutos se seca, pero cuando está nublado y lluvioso. No, entonces, en fin, el día depende del sol y de la lluvia.